Está bueno, la alcalde es original. Había una cantidad de gente comprando flores. Por eso estamos llegando tarde al cementerio. Estamos aquí en La Puebla. Aquí en la ciudad de Dolores. La gente ya vino a hacer. Ya. Todos nosotros estamos en los últimos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Está caliente, ¿eh? Vamos, vamos. Estamos ingles del campo. Vamos a abrir a desearles. Hacemos el desastre de la limpa. A la caja de la agua. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a cantar la canción. Así es que nos pidió que le cantemos una cancioncita. Gustosamente hemos venido aquí, ¿verdad, mi gente? Sí. Para recordar. Le vamos a cantar una canción que nos pidió. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, voy a cantar la canción de la Hubble PhotoUC. Vamos, boys. Vamos, boys, we'll be turning out here. Vamos, boys and楽ius-lHRC. Vamos, boys and楽ius-lHRC. y todas ellas te adornarán. Trajimos flores de primavera y todas ellas te adornarán. Madre querida, despierta madre, si estás dormida, despierta ya. Que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán. Que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán. Y en los campos ya florecieron y sus aromas te brindarán. Mientras que un coro de patadillos alegremente te cantarán. Mientras que un coro de patadillos alegremente te cantarán. Madre querida, despierta madre, si estás dormida, despierta ya. Que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán. Que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán. que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán. ¿Hoy la otra? Vamos. Vaya saluditos ahí a Nia Ilma, a su esposo Ricardo, a Gaby y a sus otros hijos allá, hermanas. Están ellos. Nos pidieron que cantemos esta canción y ya ves que la podemos interpretar. Ahí la podemos cantar. Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora mi silencio por tu adiós. Me miro en el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Me llego a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, mi madre bella, que tus ojitos tan mal se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Me llego a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me llego a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me llego a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me llego a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me llego a que te olvide el pensamiento, que lloran en silencio por tu adiós. Me llego a que te olvide el pensamiento, que lloran en silencio por tu adiós. Vamos hasta ahí, porque está demasiado caliente. Rositas naturales y estas son las artificiales. María Marcos Barrera. Así es que hemos llegado aquí para dejar ese arreglo floral. Está bien decorado el cementerio aquí en Ciudad Dolores. La gente viene y coloca sus arreglitos florales. Hace sus arreglitos florales a todas las madres que ya fallecían. Así que gracias por que nos... Ni a Irma. Ni a Irma, primeramente de este año, aquí nos tiene de vuelta si estamos vivos. ¿Verdad? Y si no, pues vamos a estar en la parte de ella ahí también. ¿Sí? Es una bobita. Nadie sabe. No se sabe, sí. Pero si Dios permite que estemos, vamos a venir a ponerle de vuelta y a recordarle su tiempo a su hijo. A la mamá que estuvo aquí. A la mamá que estuvo aquí. ¿Verdad? Así es. Nunca la vamos a abandonar durante nosotros tengamos vida. Yo con el maestro. ¿Verdad? Aquí estamos. Estamos, mi hija. Sí, porque lo reconozco como mi profesor. Andando aquí, yo estoy colaborándolo. Y primeramente yo, que siempre vamos a hacer colaborando en lo que ustedes quieran. Aquí los ocho. Gracias. Que nos soliciten para mi hija. Sí, que los soliciten. Gracias por todo. Y despacio vamos a ir afinando. Ajá. Y despacio vamos a ir afinando. Todos vamos a ir bonitos. ¿Verdad? Adiós. Bye.